Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a un vídeo un tanto diferente, un poco más personal, hablando sobre un poco más mis opiniones. Es un vídeo un poco más improvisado, que la verdad es que me sentía en la obligación, como un fan verdadero de lo que es Metroid, me sentía en la obligación de hablar sobre este tema y de apoyarlo. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué viene todo esto? Pues hablo de un movimiento que se ha iniciado hace nada, llamado Operation Samus Returns. ¿Qué es esto? Bueno, yo me enteré de un vídeo de Dan, de Puerta al Sótano, donde explicaba más o menos qué era esto, dejaré su canal en la descripción, gran youtuber, lo recomiendo bastante, sobre todo si te gusta mucho la saga Metroid, él es un fan como yo de Metroid. Operation, lo que sea, son movimientos que hacen los propios fanáticos para apoyar un determinado juego, para impulsar sus ventas, para darlo a conocer más y que tenga más repercusión a la hora de su salida. Es algo muy bonito que crea la comunidad, que en verdad mata el videojuego y que quizás no tiene el apoyo que se merece, entonces quieren tratar de motivar a la gente, de hacerlo conocer de alguna forma, así sea con vídeos, así sea haciendo un llamado en las redes sociales, de cualquier forma. Entonces, ¿a qué viene esto de Operation Samus Returns? Como ustedes saben, la saga Metroid no es una saga muy reconocida, sí, es una saga de Nintendo, una IP que sí, que es importante, pero que tampoco es demasiado importante como puede ser Zelda o como puede ser Mario, que tiene varios juegos cada cierto tiempo. Pero, recordemos que Metroid ha tenido altos y bajos, los últimos bajones que ha tenido han sido Oderem y Federation Force, como ustedes bien saben. Y esto prácticamente pudo haber matado a la serie, recordemos que Metroid ha tenido muchos parones en su momento. Cuando salió Super Metroid, después de ese gran juego, pasaron 8 años, desde el 94 hasta el 2002, hasta que pudimos tener una nueva entrega de Samus, que fue el Metroid Fusion. Esto mismo pasó con el Prime, que ahorita es que anunciaron el Prime 4, pero recordemos que nosotros estamos pidiendo el Prime 4 desde que terminamos el 3 allá en el 2007, o sea, hace 10 años que estamos esperando eso. Y que sí, en ese transcurso de tiempo pasó lo que es el Oderem, vino también el Federation Force, pero recordemos que el Oderem también ha pasado su tiempo, porque el Oderem fue hace 7 años y tampoco fue un exitazo, que digamos. Y Federation Force, recordemos que es un spin-off, que igualito, entiendo la posición de muchos de no agradarle porque no sigue directamente el modo de juego del Prime y es un spin-off un poco extraño. Pero aún así, por lo menos en mi caso, yo le di su apoyo, y es un juego que me gusta, que si bien, oye, me hubiese gustado algo más, sí, pero igualito yo le di mi apoyo. Y ahora tenemos que darle todo nuestro apoyo, si en verdad somos verdaderos fanáticos de Samus, de Metroid, que en verdad nos interese esta saga, tenemos que apoyarnos de alguna manera. Porque si no, si este juego que viene ahorita, que es Metroid Samus Return, que es el remake del Metroid 2, si ese juego se vende muy poco, prácticamente Nintendo lo va a dar por muerta. Y no queremos que la serie la dé por muerta, porque es una saga que nos fascina. Y yo estoy seguro que si a ustedes les gusta lo que sea, sea una serie de televisión, sea un juego, lo que ustedes puedan imaginarse, una saga de películas, lo que sea. Si las personas lo dejan de apoyar, simplemente pasan de ellas, porque hay cosas mejores que hacer, que hacer una serie, que gastar mucho dinero, haciendo una saga que al final no da ventas. Y en el caso de Metroid, no es una saga que sea pobre, que quizás no tenga novedades. Es una saga fantástica, con un modo de juego increíble, exploración, con una jugabilidad increíble. Y que muchos amamos esa saga, y que también muchos otros ni siquiera saben que esa saga existe. Y no puede ser, porque en verdad, es una saga que merece mucho reconocimiento. Porque marcó un antes y un después, en la era de los videojuegos, en el modo, en lo que es la aventura, en lo que es la exploración con plataformas. Que incluso el Prime creó un nuevo género, llamado First Person Adventure. Nosotros llevamos demasiados años esperando Metroid, y siempre tardan demasiado en sacarnos, porque tienen prioridades mejores. Que una saga que no vende lo suficiente. Y no podemos estar todo el tiempo, los fans, esperando cada 25.000 años, a que Nintendo saque un juego de la saga. Porque la verdad es que nos destroza el corazón. Entonces, con este proyecto, lo que queremos es, de alguna manera, dar a conocer el nuevo juego de Metroid, en dos dimensiones, para la 3DS. Que es el Samus Return, que además es un juego que fue creado por hispanohablantes, por una empresa de España. Lo cual nos llena de orgullo a todos los que hablamos nuestro idioma español. Seamos de la región que sea, del país que sea. Entonces, con este video, lo que quiero es motivar a la gente, a que se una a este proyecto creado por Mighty Rengar. Que no había dicho antes, se me había olvidado, lo lamento, pido disculpas. Lo dejaré también en la descripción. Este movimiento fue pensado por Mighty Rengar. Y la verdad es que me parece fabuloso. Así que, por favor, si quieres apoyar a esta saga, para que no muera. Así seas un fan puro y duro de Metroid. Que te cortas y no botas sangre, sino que botas Faison. O que este juego te llame la atención. O que simplemente quieras apoyar esta causa, para que un gran juego no se pierda. Entonces, puedes hacer videos. Haz un llamado en las redes sociales. Lo que sea, cualquier granito de arena, importa. Con este video, yo estoy dando mi aportación a este movimiento. Dando mi granito de arena, porque no quiero que esta saga muera. Y estoy seguro que nadie quiere que muera. Señores, Metroid Prime 4 y Metroid Samus Return son un regalo de Nintendo. Porque bien pudieron haber dejado morir la saga. Muchos ya la daban por perdida. Porque ya no se acaba en nada. Y aún así, ahí está la saga. Todavía está viva. Está más viva que nunca. No la dejemos morir. Apoyémosla. Tienen en la descripción. Tienen en el mismo video, aquí abajo. El hashtag, Operation Samus Return. También pueden hacer cualquier cosa que ustedes crean que pueda servir. Para apoyar esta causa de alguna manera. No importa que sea. No importa cuán pequeño sea. Cualquier ayuda es importante. Para poder hacer crecer esta comunidad. Un saludo y un abrazo muy fuerte. A Puerta al Sótano y a Mighty Rengar. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Y nos vemos en el próximo video. Que, si se nos vemos en el próximo video.